Hola querida comunidad de Geriatría con Sentido, me da muchísimo gusto poder estar otra vez aquí con todos ustedes para compartir información que ya saben que es información que les va a ayudar, que les va a transformar. Ya me conocen, soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y recuerden que toda esta información es importante para todos ustedes porque les va a ayudar para tener un envejecimiento saludable. Te ha pasado frecuentemente y me imagino que muchos de los que me están escuchando les ha sucedido en algún momento o están pasando esta situación, de que de repente dicen bueno pues no puedo dormir bien, me despierto durante la noche, tengo insomnio, etc. Uno de los medicamentos que más comúnmente se recetan a nivel mundial, no solamente de nuestra localidad, sino a nivel mundial es el famosísimo clonazepam. Y así como todos los medicamentos que nosotros recetamos para con ustedes pueden tener efectos catastróficos en su vida o en este caso afectando el envejecimiento. Y precisamente quiero hablar de esos efectos deleterios que pudieran tener en su salud. Antes de entrar con la información de lleno, no se les olvide de ninguna forma unirse a nuestra página de internet geriatriaconsentido.com, así como también tenemos asesorías personalizadas. Si tú tienes algún problema familiar, algunos medicamentos, enfermedades, algún duelo, algún problema de tu vejez o envejecimiento, comunícate con nosotros a WhatsApp y a Instagram para más información. Así que vamos directamente con todo esto. Muy bien, querida comunidad. Entonces estamos hablando de este medicamento que es el clonazepam. Antes de entrar con este medicamento que es para dormir ansiolítico, yo quisiera comentarles y también recordarles que la polifarmacia o que la polimedicina, como a veces también se dice, es uno de los grandes síndromes geriátricos, como ya lo mencioné en algunos de los videos aquí en Geriatría Con Sentido. Entonces, cuando nos recetan muchos medicamentos, llámese clonazepam, por ejemplo, o algún otro medicamento, pueden interaccionar entre unos y otros y eso puede afectar su vida. Cuando yo reviso los casos de cada uno de ustedes en la consulta o en sus casas o en el hospital, me doy cuenta de que casi siempre de esos 5, 10, 15 o hasta a veces 20 medicamentos que tienen, está precisamente el clonazepam. El clonazepam en general es un medicamento que está catalogado como una benzodiazepina, técnicamente hablando. También se puede mencionar que es un ansiolítico, que puede ser un relajante, un sedante, etc. En términos generales, es un medicamento que se utiliza para dormir. Antes, precisamente, lo que hago en la consulta es de cuando viene una persona y me dice, doctor, es que yo no puedo dormir, es que me levanto en la noche, es que estoy con el ojo abierto a las 3 de la mañana y me empiezan a mencionar todo esto, lo primero que yo hago no es recetar medicamentos para dormir, porque a veces me dicen, doctor, deme una pastilla, y a veces me vienen pidiendo el clonazepam, así directamente. Pero luego yo entonces empiezo a hablar con ustedes, con los pacientes, y empiezo a decirles los efectos que pudiera llegar a tener este clonazepam. Cuando yo se los digo, se quedan así como que ahí, se quedan asombrados, que a poco se ocasiona esto, que yo no sabía, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó. Recuerden que cuando nosotros tenemos problemas del sueño, y que quiero que quede muy claro, antes del medicamento siempre nosotros hacemos unas intervenciones, digamos, no farmacológicas. Eso sería, por supuesto, tema de otro video. Aquí de lo que quiero hablar es precisamente de los efectos negativos que pudiera llegar a tener el clonazepam. Escucha bien lo que voy a decir, porque si tú apenas estás iniciando tomando el clonazepam por cualquier cosa, o ya tienes muchos años tomando este medicamento clonazepam, puede ser que ya tengas algunos de estos efectos negativos, y a lo mejor no te has dado cuenta. Así que vamos con estos efectos para que tomes nota. El primer efecto negativo del clonazepam es el ya por todos conocido, la sedación. La sedación quiere decir que probablemente voy a estar, puedo dormir en la noche, puede ser, pero a lo mejor el día siguiente voy a estar como dormido, o como dormida, como que me siento raro, como que me absorbieron la energía. Y esto es precisamente por el efecto que tiene el medicamento a nivel cerebral, de general, esta sedación. Entonces, si tú estás tomando clonazepam, a lo mejor puede ser que la dosis sea muy alta, y esa dosis se te extienda durante el día. Entonces, durante el día puedes estar durmiendo, o me puedo sentir como muy cansada, o muy cansado durante todo el día, y no te permite hacer cosas. Entonces, recuerda, que si tú estás tomando clonazepam, y te sientes como muy cansada, muy cansado, como sedado, puede ser que sea el clonazepam, y necesitas un ajuste de la dosis que estás tomando. Entonces, no se les olvide sedación. El segundo efecto que he visto muy frecuentemente, cuando se toma clonazepam, es el vértigo. No saben la gran cantidad de personas mayores que he visto que están tomando clonazepam, y que dicen, doctor, es que como que cuando me levanto de la silla, cuando me levanto de la cama, cuando volteo mi cabeza a los lados, siento como que me voy a caer, como que no tengo estabilidad. Incluso muchas personas mayores, como tienen vértigo, ya se han caído. Ya se han caído porque están tomando clonazepam, y esa pudiera ser una causa del vértigo. Entonces, la recomendación es, si tú estás tomando clonazepam, o un derivado del clonazepam, o algún otro, es importante que si tienes vértigo, acudas con tu geriatra de preferencia, para poder entonces explicarle tu situación, y veas si ese vértigo es causado por este medicamento. Entonces, el segundo es el vértigo. Tercero, y que este también es característico, característico, es las alteraciones de la marcha. Ya está bien comprobado, que todas las benzodiazepinas, incluso no solamente el clonazepam, y digo todas, porque hay muchos que probablemente estás tomando, y que son derivados del clonazepam. Por ejemplo, alprazolam, lorazepam, que son los más comunes, por ejemplo, oxazepam, bromazepam, estazolam, más, muchos más, estos son solamente algunos derivados del clonazepam, y pudieran tener más o menos, los mismos efectos que estoy mencionando. En este caso, son los trastornos de la marcha. Cuando una persona está tomando clonazepam, yo los veo cuando llegan a la consulta. Llegan caminando, y llegan como que agarrándose de la pared, como que abren mucho el compás de los pies, y bueno, ¿qué le estará pasando? Entonces, ya cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta de que está tomando el clonazepam, y que pudiera ser una causa de esta alteración de la marcha. Es como si sintiera yo que me voy a caer, y extiendo mis manos, abro mis pies para no caerme. Entonces, si tú detectas que tienes alguna alteración de la marcha, es muy importante que revises tu dosis de clonazepam. Siguiente, y que este también es característico. Todo esto que estoy mencionando, comunidad, son casos que yo he visto, y que quiero resumirlos en estos puntos. El cuarto punto son las caídas. Entonces, las caídas es una causa muy común, de cuando las personas mayores están consumiendo algún derivado del clonazepam, o el mismo clonazepam. Entonces, me caí en la sala, me caí en el baño, me caí en la calle, que se me fue la conciencia, lo que sea que haya sido. Pero si tú sufriste una caída, dentro de evaluación que hacemos con todos ustedes, querida comunidad, es verificar que no estés tomando clonazepam. La gran cantidad de personas mayores que acuden conmigo a la consulta, ya están tomando clonazepam. Doctor, me recetaron clonazepam hace cinco años, hace diez años, y ya me he caído tres veces, y en una de esas ya me fracturé. Y también, como lo decimos aquí en Geriatra con Sentido, la evaluación de las caídas necesita forzosamente revisión del clonazepam. Entonces, no se te olvide, si te has caído, ojalá y no, pero si ya te caíste, revisa que no estés tomando este medicamento, y si lo estás tomando, acude con tu Geriatra de preferencia. Cinco, y que este también es, digamos, muy catastrófico, es el deterioro cognitivo, o el deterioro de la memoria. Esto ya está ampliamente estudiado. Entonces, si yo tengo un año, dos años, tres años, o más, tomando clonazepam, cuidado, porque la memoria definitivamente va a empezar a deteriorarse. Si de por sí, por ejemplo, cuando nos recetan clonazepam, me lo recetan porque estoy ansioso, me lo recetan porque estoy deprimida o deprimido, y eso borra la memoria. Ahora imagínense tomando clonazepam, entonces esto se hace mucho más exponencial. Entonces, si tú sientes que tienes algún deterioro cognitivo, que de repente se te olvidan las cosas, cuidado, puede ser el clonazepam, y necesitas algún ajuste. Y el siguiente, el sexto, que a lo mejor lo puedes detectar o no, puede ser que sí a veces, es la lentitud en el proceso del razonamiento. Esto quiere decir que a lo mejor me dicen algo, cuando capto alguna información, me tardo más en procesarla, me tardo más en captarla, como que me quedo pensando, a ver qué me dijeron, y ya después empiezo a decir algo, o a ejecutar alguna acción. Entonces, esta lentitud en el razonamiento, ¿cómo estás? ¿o qué hiciste? Y me quedo así como que, o pensando, ¿no? Eso pudiera ser un efecto del etéreo del clonazepam. Por supuesto, que con el envejecimiento y algunas enfermedades, esto también puede suceder. Pero si estás tomando clonazepam, definitivamente puede esto hacerse mucho más. Ahora, antes de terminar con todo esto, hay un paréntesis muy importante. Recuerda, que si tú tienes más de un año tomando el clonazepam, porque a veces puedes decir, bueno, si estoy tomando dos, tres años, puedo ir con el geriatra y me lo quita rápidamente. Y muchas de las veces no sucede así. O sea, no es tan fácil retirarlo. Entonces, si tú tienes más de un año tomando clonazepam, muchas de las veces se puede retirar, y muchas de las veces no se puede retirar, para que lo tomen en cuenta. Como punto extra, nada más antes de concluir el video, es importante recordar que estos medicamentos son sumamente adictivos. Y como lo mencioné, a veces son difíciles de retirar. Entonces, cada vez que a ti te indiquen este tipo de medicamentos, ten en consideración que son sumamente dependientes. Como ya es tradición, aquí en Geriatra Con Sentido, ponme por favor aquí en los comentarios tu historia, ponme tu experiencia acerca de cómo te ha ido con este medicamento. ¿Qué te ha pasado? ¿Si te ha caído bien? ¿Si te ha caído mal? ¿Por qué te lo recetaron? ¿Qué dosis te recetaron? ¿Qué enfermedad tienes porque te recetaron este medicamento? Y por supuesto, si has tenido algún efecto adverso también de este fármaco, pónmelo aquí en los comentarios, porque queremos conocer tu experiencia. Para seguir creando contenido para toda esta gran comunidad que ya tenemos, recuerda que es importante que compartas el video, que comentes, que le des like, que a lo mejor si esta información crees que le sirve a alguien más, comparte el video con las demás personas para que la información se difunda, para que ustedes nos ayuden a que el canal siga creciendo, como lo hemos estado haciendo en los últimos años. También aquí, como siempre se los digo, tenemos nuestras redes digitales, dale click, únete igualmente, dale like o comparte, para que toda esta información llegue a más personas. Pues muchas gracias, querida comunidad de Geriatra Con Sentido, recuerda que yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida, y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto, y hasta la próxima. ¡Gracias!